Se viene el chiste de Oscar Ruggeri, atención, vamos a ver si el otro día al bambino le ponemos 9 o 10 A ver Oscar, lo escuchamos usted maestro Se trata de un vago que tiene problemas con el bicho, no se le para Entonces Entonces va el médico y le da una pastilla, tomate esta pastillita que lo soluciona Va a la casa, el gato a full Pasa la señora, hace mierda Pasa la suegra, la mata La mucama, la mata Y seguía con el gato parado Entonces llama al médico Llama al médico y le dice el problema Él le dice, no te hagas problema, busca algo bien frío, la pones ahí adentro y se termina Fue a la heladera, no encontraba nada, una jarra de leche La metió ahí adentro Y las minas, lo miran Rajemos que la está cargando otra vez Marcello Marcello Mira a tierra, mira a tierra Marcello Me ahoguten Marcello Ya su tuyo no Que levanten los dos programas Ha ha ha!